Hola, ¿cómo estás, mi amor? Seguro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, que viento te alcanzó Como si fue el pasado que no lo olvidaba Y qué bueno que ya estás de nuevo aquí Tú no sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo aquí te quiero hasta la muerte Tú sufriendo sentirte mucho mal Tú no sabes cuánto me dolió Y cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, y dime que no dirás, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Y cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Con mucho gusto para todos y para todos Claro que sí Avanzamos con más